Para los santiagueños, es muy importante, muy representativo a la imagen de nuestro señor de Mailín, ¿no? Bajo la imagen de Mailín, a los pies de esa cruz, ha crecido nuestra fe, ¿no? Y sigue creciendo nuestra fe, ¿no? En este señor de la historia, ¿no? Que ha ido marcando la historia de Santiago, ¿no? Para nosotros, entregarla a los santiagueños es un orgullo muy grande, ¿no? Y les pedimos a ustedes que tienen la paternidad cívica, que son los padres cívicos de esta jurisdicción, de esta provincia, que la cuiden y que la sepan también, como padres, entregarla a los ciudadanos, ¿no? Para que reciban tanto cariño, tanta protección y tanta fe que hemos recibido los santiagueños de nuestra ciudad de Mailín, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Recibiendo al señor del Mailín, patrono de Santiago del Estero, acá en el departamento Burullaco, en Garmendia. Y bueno, gratamente sorprendido por toda esta multitud que se dio cita a recibirlo acá en Tucumán. Estamos dando inicio ya formalmente a un evento, bueno, único para todos los tucumanos, como es el Congreso Eucarístico. Por eso es que hoy estamos toda la representación institucional de la provincia. ¿Qué significa esta imagen del señor de Mailín? ¿Y por qué tanto apego? Porque significa la cercanía de Dios. Es Jesús que camina con el pueblo al lado. Por eso vos fíjate que desde que llegamos, la gente lo que hizo es tocarlo. Y eso significa que el señor está cerca. Por eso el lema, Jesucristo es señor de la historia. Y él viene a estar cerca. Y qué hermoso, yo tomaba un mensaje del señor gobernador el otro día, quiero que estemos juntos, especialmente con los más necesitados. Y quiero remarcar eso, tanto del señor gobernador como del vicegobernador. Estoy hablando en nombre del padre obispo, por supuesto, ¿sí? Así que bueno, esto es un acontecimiento único. Y muchas gracias por estar y por acompañar también. De muy temprano hemos arrancado a las 7 de la mañana en Casa de Gobierno por la decisión del gobernador Juan Manzur de acompañar esta importante agenda que tiene el Congreso Eucarístico que ya entramos prácticamente en esta semana a desarrollar. Y hoy queríamos al señor de Mailín, que viene patrono de Santiago del Estero, queríamos acompañarlo con el padre Rafael. Un padre que la verdad que lo veníamos escuchando en la radio y destacábamos la fuerza que tiene el padre de Rafael, pero no solo la fuerza, la convocatoria. Hoy teníamos 12 kilómetros desde el cruce, desde el límite de Santiago con Tucumán, hasta la entrada de Garmendia, y teníamos una caravana prácticamente que venían en doble fila de 12 kilómetros. Muy contento, feliz, y esperando que el señor del Mailín, en este caso que le vinimos a dar la bienvenida y a recibirlo en nuestra casa, a recibirlo en Tucumán, bendiga a todos los tucumanos. Sí, yo les decía bien a ustedes cuando veníamos caminando, el señor de Mailín, imagínense lo que va a ser el día martes cuando llegue la Virgen del Rosario, imagínense lo que va a ser cuando llegue la patrona del Noah, la Virgen del Valle, cuando llegue el señor y la Virgen del Milagro. Yo creo que esto ha empezado a vivir, a sentir lo que es el Congreso Eucarístico Nacional. Bueno, creo que esto demuestra la fe del pueblo tucumano, la fe del pueblo argentino, pero fundamentalmente demuestra cómo nos venimos preparando para participar en este evento más importante del Bicentenario, como es el Congreso Eucarístico Cristiano. A cada una de las veneraciones que venga la vamos a ir a recibir, vamos a ir a acompañarlo, es lo que corresponde, todo el poder institucional de la provincia, acompañado por el pueblo y acompañando, bueno, en este caso a todos los sacerdotes que se han dado cita.